Cristian de la Fuente estuvo con la prensa en medio de lo que se dijo que tuvieron un pleito con Pablo Montero, o sea, Cristian de la Fuente y Pablo por el amor de Candela Márquez. Esto fue durante la presentación de una serie nueva que se llama Chavo Rucos. Se llevó a cabo una conferencia con el elenco de la serie Chavo Rucos, protagonizada por Cristian de la Fuente, quien al finalizar huyó de los comentarios de la prensa, especialmente cuando recientemente se rumoró que se había peleado con Pablo Montero por supuestamente ambos estar cortejando a la actriz Candela Márquez, con quien trabajan en la obra Los Amantes Perfectos. Un minuto, Cristian. Brevemente. En la conferencia, Cristian aseguró que al interpretar a un Chavo Rucos en la serie, despierta pasión entre las mujeres al escenario a cambio de que le diera un beso. El proyecto también es protagonizado por Juan Soler, Freddy Ortega, Rodrigo Murray, Julio Bracho y Dalila Polanco, quien compartió si le gustan los hombres catalogados como Chavo Rucos o prefiere más jóvenes. A mí los señores me parecen muy maravillosos, efectivamente los chavitos son muy monos, pero a mí no me gusta amanecer. Ay, ella es Cugar, él es un Chavo Rucos, estamos buenísimos para poner un adjetivo que califique a todas las personas. También seguimos haciendo lo que queremos y nos seguimos enamorando de quien queremos. Freddy Ortega pone sobre la mesa un tema de la serie en la que se juzga más a las mujeres que a los hombres. Una desigualdad en cuanto a eso, son un hombre con una mujer mucho más joven. Ah, ok, está bien, pero una mujer con una mujer mucho más joven es como raro. No te explico cómo se le llama, entonces creo que ahí debería haber un poquito más de igualdad. Mira, de la primera parte de la nota que habla de este pleito que tuviera un Cristian de la Fuente con Pablo Montero, yo digo que algo raro pasa. Esta información la dieron a conocer en Chisme No Like, que les mando un beso. Y ellos sostienen que es verdad, aunque Candela Márquez les dijo que no. Pero de que algo pasa, algo pasa, porque Candela puso el mensaje que leímos ayer que ya estaba fuera de la obra y luego lo borró. Primero habían dicho que ya no iba a estar porque alterna con Ivonne Montero y luego que siempre sí, que va a dar otras dos funciones. Entonces, de que hay un problema, de que no nos están diciendo la verdad, yo creo que sí. Obviamente sostienen lo contrario, pero sí pasa algo. O sea, a mí me brinca que Cristian así salga huyendo. Por ejemplo. Si no es cierto, no. Ajá, te paras y dices no. Candela, por ejemplo, aunque digan mentiras.